¿Ahora si me escuchan? Mil bendiciones Dios nos bendiga Desde la unidad que somos, aquí estamos todavía Desde la unidad que somos, aquí estamos todavía Con placido Muy feliz De estar aquí otra vez Hoy De verdad Buenas noches Ibelis Buenas noches Patrick Blanca, Diosa, Leti, Luz Maite, Patriz, Rosalía Ibelis, Griselda Mil bendiciones Muy agradecido Por estar aquí Por formar parte de mi prosperidad espiritual Como se la contaba Desde hoy en la mañana A los alumnos de aquí de Venezuela Una vez que leí la lección de hoy La lección de hoy es muy inspiradora Es muy hermosa Y de verdad me puse a estudiar todo el día Porque hace interiorizar Esa parte divina, esa conexión de la mente Que Que Por falta de esa comunicación Perenne Hemos dejado de De verdad De generar esas oraciones No en alabanza a un Dios Que carece de ego ¿No? Como lo dice el curso de milagro Dios carece De ego La Biblia Repetidas veces Nos dice ¿No? Nos aconseja Que alabemos a Dios Pero Tenemos que tomar conciencia Como lo dice ella misma La Biblia firma Repetida veces Que debe Que debe de alabar a Dios Esto no quiere decir Que debas decirle Cuán maravilloso es Dios no tiene un ego Con el que aceptar Tal alabanza Ni percepción Con que juzgarla A veces caemos En ese tipo de oración Cuando Estamos alabando a Dios En nuestras oraciones Para luego Emitirle Le hablamos Desde nuestras necesidades Y Esa parte de la oración De verdad Es muy importante Que hoy La hablemos La compartamos Un poquito Porque Formulamos Estas oraciones Primero De alabanza Les tratamos De tocar El 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 ojo A Dios El corazón A Dios Para luego Recordarle Mira yo soy tu hijo En este momento Yo te necesito Entonces es como si Le metiéramos el bolsillo A Dios A ver si tiene dinero Primero Y luego le digo Mira yo soy tu hijo Necesito cuánto Necesito tanto De dinero Entonces hay que Hoy vamos a hablar Un poquito De todo eso Porque de verdad Es muy importante Como lo dice La lección 40 Soy bendito Por ser un hijo De Dios De verdad Es motivo De mucha reflexión Como siempre Y como lo cometido Es cumplido Voy a Voy a anexar Mucho La lección De hoy Con esta área De descodificación Que ya comenzó A partir de este sábado Y de verdad Es muy importante Que analicemos La falta De nuestra espiritualidad Esa falta De amor Hacia nosotros mismos Desde el ámbito De la descodificación Porque no hay un instante Donde no debemos De cuestionar El que nos encontremos El que nos comuniquemos Con alguien Porque precisamente Esa persona Es la que es mi esposa Porque ese hijo Es precisamente el mío Porque no puede ser El de mi hermana ¿Por qué no puede ser El de mi vecino? ¿Por qué es el mío? Entonces ya es hora De que comencemos A cuestionar Esos encuentros O esas personas Que de alguna manera Aparecen en nuestra existencia Para que Mi mente Logre recordar De una vez Y para siempre Que es la única forma De sanar Generando esa comunicación Porque La mente Que se siente Separada de Dios Es la que no cree En la comunicación Por nada del mundo Ella va a buscar Entablar Una conversación Entre mi mente Y mi espíritu Dado a que La mente Que está separada De Dios Defiende Al ego Lo protege Con la finalidad De que el ego Se mantenga En lo concreto En lo físico En lo humano Y valide Y valide todo el tiempo Lo que proyecta Desde sus Irrealidades Desde sus patrones Desde esos códigos Que día a día Por estar viviendo Bajo la sombra De nuestro árbol genealógico Como lo dice Carl Jung Que vivimos Bajo la sombra Del árbol genealógico Entonces Permanecemos Incomunicados Y ahora Más que todo Con estos Aparaticos Con estos Aparaticos Entonces Creemos que Estamos almorzando Con nuestra familia Y Estamos allí Y todo el mundo Como me ha pasado Muchas veces Que salgo A almorzar A cenar Con mi familia Con mi esposa Y mis dos hijas Y Vemos Nos quedamos Absortos Porque Es sorprendente Cuando vemos A las otras mesas Y nadie se ve Las caras ¿No? Nadie ve Ni siquiera El plato de comida En la mesa Nadie le mira El rostro Al mesonero Cuando te sirve La cena Y lo único Que tenemos que decirle Es gracias Más bien Mamá O papá Le recuerda A ese niño Mira Di gracias Que te están sirviendo La comida Entonces Ah sí Gracias Gracias Hacen esto Sí Gracias 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 Y De eso vamos a hablar hoy Porque de verdad Es muy importante Que entablemos Que lleguemos A ese punto De nuevo De la comunicación Con Y le recordemos Esta mente Que ya ha sido creada Bajo las bases De la comunicación Porque Dios Está en todas partes Dios está en todas partes Dios está en una Eterna comunicación Entonces Que viendo de ese Con esto Que estoy consciente Entonces Si logro Estar consciente Si logro Conpenetrarme Con este espíritu Que también está dentro Y que él se siente divino Él se siente hermoso Él se siente luminoso Él se siente maravilloso ¿Cómo es que a veces Yo me desvalorizo Y me desprecio A mí mismo? Entonces Cuando caemos En esos planos De la sombra Es cuando activamos Esos códigos destructivos Con los cuales Aparecen Y se resienten De nuevo Esos estados Degenerativos En donde aparecen Nuestras enfermedades Entonces La lección de hoy Dice Soy bendito Por ser un hijo de Dios Imagínense ustedes Y les estoy diciendo Que esta lección Este es el octavo mes Que yo dicto El curso de milagros El octavo año Perdón Y cada vez Que yo doy Esta lección Donde busco En la Biblia Me vengo En la biblioteca Busco en los libros Hasta la acupuntura Porque Por ser médico chino Por ser Manejar la salud Por ser psicoterapeuta Por ser maestro De Reiki Por ser un maestro De Dios Y varias Miles de técnicas Que he aprendido Durante toda mi vida De sanación Lo único que he encontrado Es una sola verdad La ausencia de amor Activa los códigos Destructivos Para luego Poder validar Nosotros Y decirle al mundo Yo estoy enfermo Cuando La persona Comienza a cuestionar Esos códigos Destructivos Esos códigos Degenerativos Entonces Reflexiona Y sin deberse Un fármaco Sin estar hospitalizado Entonces la persona Toma conciencia Y la enfermedad Desaparece Pero lo más importante De esto Es que la misma enfermedad El mismo síntoma Pasa a ser El aliado De nosotros Los terapeutas El aliado De nosotros Los médicos El aliado De nosotros Como maestro de Dios Porque Le abre el camino A esa persona Que nos Encontra Que En un espacio Dimensional Entre espíritus Lograron una conversación Un diálogo Se lograron comunicar Para que entonces Los dos cuerpos físicos Se encontraran Y algo El mal Le hace ver Que debe de tomar Conciencia Y que el síntoma Fue su mejor amigo Que la enfermedad Es el camino Hacia su gloria Hacia su incomprensión Hacia esa parte De sí Que no Que Ha dejado Ha dejado De amar Hacia esa parte Que él Solo desvaloriza Y desprecia Porque solo recuerda Los estados Destructivos De su vida Entonces Ya Acabando este prósamo Entonces Comenzamos En la clase De hoy Desde lo más profundo De nuestro ser Desde la unidad Que somos Le damos gracias A Rafael Y a toda la comunidad Internacional Dragón Rojo Por de nuevo Permitirnos Este instante Santo De encuentro Con nosotros mismos De encuentro Con este grupo Que como lo decía El año pasado Es un grupo Que se ha transformado En un grupo De apoyo En donde Para eso Tenemos Esa plataforma Nos podemos Comunicar Podemos Aportar Ideas Y con todo Justo Como se lo decía La semana pasada A los estudiantes De descodificación He tomado Dos horas Del lunes De 12 a 2 de la tarde Para revisar El grupo De numerología Conductual Revisar El grupo De Del curso Milagro Y revisar También Los grupos De descodificación Y responder Sus preguntas Cualquier pregunta Que me quieran hacer Cualquier pregunta Que le quieran hacer A Rafael De la descodificación También Me la pueden Colocar allí Y yo con todo gusto Se lo voy a responder Entonces Sin más preámbulos De verdad Rafa Gracias Mil bendiciones Por estar Con nosotros Griselda Que forma parte De esa directiva Tan hermosa Tan diáfara Tan coherente Que es lo que ha hecho Que Dragón Rojo Llegue a ser Lo que es ahora Una gran plataforma De libertad espiritual De prosperidad En donde Nos encontramos Para crecer Para desarrollarnos Para vivir Realmente Porque Hasta hoy Como siempre Lo he dicho Y lo decimos mucho Griselda Debe haber escuchado Mucho esta frase En la recodificación El mal Llega Hasta mí Yo no quiero Trasladarlo Con mi resentida A mi descendiente La sombra De mi árbol De analógico Yo decido Ya no arroparme En ella Ya le pido A mi árbol De analógico Que se quede Que ya no camine Detrás de mí Entonces De verdad Es muy importante Lo que acabamos De decir Soy bendito Por ser un hijo De Dios Dice así Comenzamos hoy A firmar Algunas de las bienaventuranzas A las que tiene Derecho Por ser quien eres Tenemos derecho A mucho Tenemos derecho A lo bueno A lo propio A lo rico Tenemos derecho A la paz Tenemos derecho A la felicidad Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace que En nosotros En nosotros En una parte De nuestra mente Solo aparezcan Esos códigos destructivos Tan sencillos Como lo hemos hablado Entonces Aparece Nuestro hermano Ego El ego Solo es un cúmulo De conceptos Que en nuestra mente Nos dice lo que es bueno Y lo que es malo Desde la mente Que se siente Separada de Dios Entonces Una vez comprendido Lo que es el ego Entonces comprendemos Lo que dice aquí Comenzamos hoy a firmar Algunas de las bienaventuranzas A las que tenemos derecho Por ser Quien somos Somos hijos de Dios Y este cuerpo Y este cuerpo Sin el alma No se mueve Entonces Quiere decir Que la parte Que está En mí En lo más profundo De mí Su 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 bienaventuranza Su gloria Es representada A través del movimiento Que le da Forma A mi vida Y todo lo que Sale de mi mente Sale de un alma De un pedacito De ella Que no se siente Espíritu Que se siente Muy humana Entonces Tenemos que comenzar Aprendiendo Hoy Cuando la lección Nos dice Soy bendito Por ser un hijo De Dios Oye Pero yo no me siento Bendito durante el día Tengo conflictos Tengo resentimiento Cuando se me vienen Esos recuerdos De las personas Que de alguna manera Creo yo Que me han hecho algo Entonces Yo protejo al ego Yo abrazo al ego Y le digo Mira Te están atacando Entonces Arremeto contra esa persona De alguna manera Algunas veces Ni siquiera físicamente A veces Puedo pasar años Comiéndome lo crudo En mi mente Porque cada vez Que lo veo Despierta en mí Un resentimiento Entonces Hoy Comprendemos Muy bien La forma en la que Hemos activado De alguna forma Esos códigos Destructivos Y la forma De verdad Muy específica Con las cuales Olvidamos Hemos olvidado La comunicación Con el ser Que nos ha dado la vida Seguimos Hoy se requiere Hoy se requieren De largas sesiones De práctica Si no muchas cosas Y frecuentes La idea de hoy Sería Una cada diez minutos Debimos haber dicho Cada hora Cada dos horas Debimos haber dicho Soy bendito Por ser un hijo de Dios Entonces La forma de practicarlo Era maravillosa O es maravillosa Durante nuestra Cotidiariedad humana Puedo decir Soy bendito Por ser un hijo de Dios Soy feliz Y estoy en paz Soy amoroso Y estoy contento Siempre buscando estar De una forma Amena Coherente Con el medio ambiente Entonces Tenemos que tomar De verdad El timón De nuestras vidas Porque Hasta hoy Como lo he dicho Siempre Hasta hoy El timón Lo ha llevado La sombra De nuestro árbol genial Hoy Tomemos conciencia Hoy De nuestra Discapacidad mental Una mente Que Se ha sentido Alejada De su creador Alejada De sus propias Responsabilidades Así es Rosalía Bendita Porque Eres una hija de Dios No hay otro Entonces Como Como puede ser posible Que nosotros Podamos creer De que Dios Nos haya creado Para ser castigados Para ser Personas Enfermizas Para odiar Una de las cosas Que De verdad Que la que Debemos De cuestionar Como El temario Que logré Hacer Durante el día Dice Las ilusiones Del ego Son muy Concretas Aunque la mente Es naturalmente Abstracta Concreta Hay una parte Hay una parte De mi mente Piense bien Hay una parte De mi alma Que necesita Sanación Pero es Pero es Concreta Cree En lo tangible No cree En esa comunicación Que puedo tener Con mi espíritu Que Hay algo También Aquí adentro Que sigue Estando unido A Dios Tengo vida Tenemos vida Hemos dado vida Le hemos dado vida Al mundo Porque Aunque no creas En un Dios Creador Tú has creado Tu mundo Y todo lo que Está fuera De tu mundo Depende Fíjese bien Depende muy bien De los significados Que has tenido En tu mente Entonces Quiero decir Con esto Si lo relaciono A nivel biológico Cada aspecto De nuestra enfermedad Ha sido validada Por un significado Ese significado Son los códigos Que debemos encontrar Vuelvo a decirlo Cada aspecto De nuestras Enfermedades Y de nuestros Procesos Degenerativos Han sido Validados Por los significados Dichos significados No son otros Que los códigos Pueden ser Transgeneracionales Pueden ser Que mamá Me lo haya Me lo haya Dado En ese proyecto Sentido Durante esos nueve meses O puede ser De verdad que sí Puede ser A nivel dimensional Cuando Lo haya vivido Yo a nivel De mi infancia No lo recuerdo A mis 40 50 años Y sigo Materializando Porque lo sigo Porque lo sigo Fíjense bien Porque lo sigo Resintiendo Rosalía dice Rosalía dice Y cómo podemos Identificar esos códigos Rosalía El inconsciente El inconsciente Es lo que Ha hecho El ego Que nosotros Protejamos El ego En su infinita En su infinita Idea El curso El curso También nos dice Fíjate bien Dicha mente Puede Dicha mente La puede Extender De otra De otras mentes Mediante Las actitudes Generadas Por la sabiduría Que se deriva De la revelación Quienes son los únicos Que nos revelan Nuestra existencia Quiere decir Que es casualidad Rosalía Que haya aparecido Tu esposo Que haya aparecido Tu vecino Es casualidad O causalidad De que Esas personas Que estén allí Dentro de tu mundo Existan ¿Qué sentimos? ¿Qué siente Rosalía Cuando ve a su esposo? ¿O qué sintió Rosalía Cuando se encontró Esa persona Entre tantos hombres En su vida ¿Qué es específicamente Rosalía? La pregunta sería Entonces Recíproca Te la devolvería Tú identificaste El código de sanación Que activa Ok Un novio Un hijo Un hermano Vayamos hacia un hermano Rosalía Vayamos hacia un hermano Ok Tu novio hoy ¿Por qué entre tantas Personas Rosalía Esa persona Específicamente? ¿Qué sentiste? ¿O qué lograste sentir? ¿Quién te dijo Que ese era el indicado? Entonces Esa parte Esa parte Es el que nos Podremos reconocer De que cada instante De nuestra vida Es un código De sanación Porque te activa Algo transgeneracional Algo que te recuerda Pero tú no ignoras Lo que te recuerda Porque forma parte Forma parte De tu algo genealógico Porque vienes a reparar Algo con él Eres una mujer Y cumples una función Biológica Regenerativa Dentro de la evolución Humana Entonces Hay códigos Que debemos De tomar Conciencia Entonces Fíjate bien Misiónes del ego Son muy poco concretas Entonces También te dice La parte concreta Cree En el ego Porque el ego Depende de lo concreto El ego Es aquella parte De la mente Que cree Que lo que define Tu existencia Es la separación ¿Por qué cree? ¿Por qué creemos Que al encontrarnos Yo por lo menos Con mi esposa Yo me enamoré De mi esposa Pero una parte Consciente De mi Rosalía Me dice Que ella Me va a hacer feliz Pero eso es mentira Ella no me va a hacer feliz Hay un programa En mi mente Humano Que como hombre Yo debo de cumplir Con mi sexualidad Con mis sueños Entonces Hay una necesidad Biológica Que me hace Cumplirla En la naturaleza Pero tenemos Que tomar conciencia Del código a sanar Que es sano Que es sanamado Delante de su esposa ¿Por qué ama Precisamente A Gabriela Entonces Allí es cuando Tomamos conciencia De la parte De mí Que se refleja En mi pareja Y esa parte Que se refleja En mi pareja Algunas veces Es la que yo rechazo Y es en la que No solamente Es la que rechazo Sino es la que me lleva A no comunicarme Con mi esposa Alejarme De mi esposa Hasta lograr La separación Porque desde La parte De mi mente Que si maneja El ego Totalmente Está seguro De que entre menos Comunicación Yo tenga Con mi pareja Voy a estar más Separado De mi pareja Y por eso Comienzo La conversación Nada más Y nada menos Que con estos teléfonos Que ahora Nos comunicamos menos Vemos menos los ojos Vamos menos A un café A conversar Con un amigo Con una amiga Compartimos menos ¿Por qué? Porque estamos Más absortos De nuestro ego Día a día Entonces hay que Tomar conciencia De eso Sigue el curso El milagro El ego Por lo tanto Está en contra De la comunicación Excepto Cuando se utiliza Para establecer Separación Una vez De Una vez En vez En vez De abolirla Entonces Fíjate bien El ego Por lo tanto Está en contra De la comunicación Excepto Cuando se utiliza Para establecer Separación En vez De para Abolir Abolirla Entonces Cuando no estamos Comunicándonos Cuando no estamos Comunicando Nuestras Nuestras pretensiones Cuando no estoy Comunicando Lo que yo siento Cuando no estoy Comunicando Cuando yo me estoy Comunicando Desde la enfermedad Yo estoy Comunicándome Desde el ego Entonces Tenemos que Tomar conciencia De algo Mis hijos Y mis hijas Hay una forma Muy específica De poder tomar Conciencia De esos códigos Y es cuando Entramos en un Estado de conciencia En donde Yo veo A mi pareja Cuando yo veo A ustedes Como la muestra De lo que yo Tengo adentro Entonces Yo veo Adriana Como una parte De mi Que cuando yo Logro conversar Con Adriana Yo veo Que la vida No ha sido Sola para ella Que ha sido Muy parecida Para mi Porque hay una parte Alguien Escogió Alguien Escogió Divinamente De que Adriana Fuese mi amiga Y nos encontráramos Y nos conociéramos Pero porque Adriana Es mi amiga Porque Adriana Le gusta beber Un café Comado Porque Adriana Le gusta Que yo Le haga consultas Si yo Mantengo Ese concepto De separación Nunca Voy a ver La parte De Adriana Que está En mí Que debo De sanar Y es por La cual Desde la Unión De los Espíritus Fíjense bien Escuchen bien Esto Desde la Unión De los Espíritus Es que apareció Adriana Con un Solo Propósito Comunicarnos No comunicarnos Desde lo Humano Sino Comunicarnos Desde el Espíritu Porque Adriana Ve en mí La parte En ella Que debe De sanar Y yo veo En Adriana La parte De Adriana Que yo Debo De sanar En mí Entonces Hablamos Una Comunicación Y llegamos A la Conciencia Me siguen Por favor Me gustaría Saber Si me están Siguiendo Si no Lo hago Más 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 Sencillo Así es Perfecto Entonces Sigo Con el curso El sistema De comunicación Del ego Se basa En su propio Sistema De pensamiento ¿Cómo El ego Tiene su propio Sistema De pensamiento? Porque El ego Es lo que Enriquece Y mantiene La sombra Inconsciente En mi mente Es la única Forma Que nosotros Hemos conocido Por Comunicarnos Así es Adriana Nos hemos Olvidado De que Somos Parte De todo Y que No importa Que En las Tierras Hayan Fronteras A nivel A nivel De lo Humano De la Conciencia No Hay De verdad Fronteras ¿Cómo Podemos Crear La masa Crítica Adriana Si No Rompemos Las Fronteras Como Lo Hacemos En Dragón Rojo Aquí Hay Personas De casi Todo El Mundo Estamos Rompiendo El Tiempo Y El Espacio ¿Cuántas Hora Le Lleva Venezuela A Argentina Adriana Dos Tres Cuatro Horas Y Estamos En Este Instante ¿Y Quién Ordena Que En Este Instante Adriana Ana Blanca Dios Esas Diecisiete Personas Estamos En Este Momento Entonces Aquí Exactamente Como Lo Dice Blanca El Ego Siempre Nos Abrea Hay Que Estar Alerta Pero ¿Por qué Nos Abrea Porque Es El Que Preside La Sombra Porque Es El Que Preside Los Códigos Porque Es El Que Se Enlaza El Que Permanece El Que Se Encadena A Los Códigos El Que Hace Que Nosotros Generemos Códigos Por encima De los Códigos De la Naturaleza En que Hace Que Mi Estómago Se Distorsione Su Sentido Biológico Y Se Me Enferme De verdad Esto es Muy Importante Por eso Mucho No Nos Sentimos Bendito Seguimos El Ego Simplemente Responde De ciertas Formas Específicas A Todo Lo Que Percibe Como Relacionado Todo Lo Que Ego Relaciona Está Basado Desde La Separación Quiere Decir Les Respondo A Rosalía Tiene Un Sistema Único Que Es Con Lo Que Él Se Relaciona Y El Ego Está En La Parte De Mi Mente Que Se Siente Separada De Dios Entonces ¿Qué ¿Qué es La Biodescodificación? ¿Cómo Es que Una vez Que Nosotros Los graduamos Ustedes Pueden Descodificar A Otras Personas? Porque Si No Lo Aprenden Con Ustedes Si Ustedes No Descubren De Que El Ego Es El Que Ha Intentado Generar Todas Relaciones Donde Han Estado Con Dolores Con Sufrimiento Es El Que Ha Presidido Mi Matrimonio Porque Cada Vez Que Yo Razono Lo Único Que Me Valida Fíjense Bien Lo Único Que Me Valida Cada Vez Que Yo Entro En Con Con Mi Esposa Es Que Yo Me Separe Eso Es El Ego Simplemente Responde De Lo Que Con Lo Que Él Se Relaciona Con Lo Propio Que Él Crea ¿Cómo Es Eso? El Ego Proyecta Ha Creado El Mundo Muchachas Y En El Cuar Nosotros Vivimos Para Luego Juzgar Ese Mismo Mundo Entonces Rompemos El Espacio Patria Entonces Lo Más Importante De Sentirnos Benditos Es Que Podamos Reconocer De Que Si Tenemos Una Parte De Nuestra Mente En La Cual Necesita Comunicarse Y Urgentemente Con La Parte Divina De Su Existencia Porque Ya Es Hora De Que Tuvimos Conciencia De Los Códigos Transgeneracionales Y Dejemos De Repararles Las Cuentas A Nuestros Padres A Nuestros Abuelos Cada Quien Que Asuma Su Responsabilidad Cuando Voy A Descubrir La Verdadera Personalidad Cuando Voy A Tener Una Verdadera Identidad Cuando Voy A Estar Consciente Ay Que Bueno Patric Te Quiero Mucho Te Dije Mi Amor Eso Se Llamar Decodificación Porque La Idea Del Curso El Milagro Es Que Logremos Entender De Que Todo Está Basado En Un Programa En Programas Conductuales Que Lo Único Que Nos Ha Estado Manipulando La Vida Ha Sido La Matrix Humana Entonces Lo Más Importante Que Hoy Descubrimos Es Que El Ego Simplemente Responde Desde Esas Mismas Formas Específicas A Todo Lo Que Percibe Relacionado Con El Mismo Él Se Siente Separado Y Crea La Enfermedad Crea Los Significados Quiere Decir Entonces Que Todo Lo Que Está En Mi Mente Rosalía Se Siente Separado Yo Me Siento Separado De Mi Pareja Y Es Mi Pareja Yo Me Siento Separado De Mis Hijas Y Son Mis Hijos ¿Cómo Es Que Yo Cojo Una Profección ¿Cómo Es Que Cojo Una Profección Y La Hago Sin Amor Como Lo Dice Rafael Esto Debe De Hacerse Con Alegría Porque La Biblia Es Una Fiesta Y Si Yo Soy Un Maestro De Dios Y Debo De Hacerlo Porque Esto Me De Encantar Me De Satisfacer Me De De Dar Mucha Alegría Porque Si No No Estuviera Aquí ¿Cuántas Cosas Tenemos Que Cuestionar En El Día ¿Qué Hacemos Que No Nos Dan Felicidad Que Nos Quitan La Paz Que Me Hacen Angustiar Y Preocuparnos Respóndanse Ustedes Cuando Estemos En Esos Tramos De Nuestro Sentir Deténganse Por Un Momento Deténganse Por Un Momento Porque Se Están Engañando A Sí Misma Y Se Están Engañando Si Se Están Mintiendo Están Activando Código Destructivo Y Por Algún Lado Va A Salir Ese Código Puede Que Sea Por El Estómago Puede Que Sea Por La Vejiga Puede Que Sea Por El Corazón Puede Que Sea Por Los Pulmones Puede Que Sea Por Nuestra Piel Puede Que Sea Tratado Por Nuestros Ovarios Es Lo Que Quiero Enseñarles Hoy No Nos Hemos Sentido Benditos Cuando No Hay Una Religión En El Mundo Que No Nos Diga Que Somos Hijo De Dios O Se Que Hay Que Percibir Las Cosas O Los Problemas Desde Afuera No Involucrándonos Para Poder Resolver No Blanca Para Nada Gracias Por Esa Pregunta Porque Me Parece Una Conchita De Mango Que Me Puedo Rebalar El Ego Te Respondería Inmediatamente Si Si Blanca Si Desde Afuera Es que Tienes Que Ver Los Problemas Y Yo Te Digo Que No Porque Lo De Afuera No Existe Sin Que Tú Lo Hayas Sentido Sin Que Tú No Hayas Querido Crearlo Y Si Estás Inconsciente De Esos Conflictos Ojo Alguna Vez Lo Pudiste Haber Rechazado Y Eso Y Eso Es Sentir Desde Adentro Me Están Entendiendo Todos Es que El Problema Viene De Adentro Afuera Está El Efecto La Causa Está Interna Y Está En Nuestro Sentir Así Es Patri Así Es Esto Forma Parte De La Preparación De Los Ego Terapeuta Por eso Lo Invito A Todos Que Estén Aquí ¿Te Estás Entendiendo Patri Es Sencillo Mi Amor ¿Me Entiendes Rosalía? Es Sencillo Así Es Mi Cierro Así Es A 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 Infelizmente Porque Estoy Revelando Cosas Que Otros Maestros No Hacen Otras Organizaciones No Hacen Y Me Siento Feliz Como Lo Dice Rafael Porque Se Transforma Esta Hora En Una Fiesta En Donde Comprendemos Nosotros Lo Que Tenemos Que Sanar Así Es Patri Entonces En La Medina Que Tú Te Permitas Mi Amor Salir De Esa Sombra Salir De Ese Código Entonces Te Vas A Descubrir Que La Vida Es Una Fiesta Es Un Gran Baile Y Que Tenemos Que Movernos En Ella Pero Feliz No Desde La Sombra Sino Desde La Luz Sigo El Espíritu En Cambio Reacciona De La Misma Manera Todo Lo Que Sabe Que Es Verdadero Perdón El Espíritu En Cambio Reacciona De La Misma Manera A Todo Lo Que Sabe Que Es Verdadero Quiero Decir Que Cuando Estamos Conscientes Estamos Actuando Desde El Espíritu Y El Espíritu Solo Actúa Desde La Verdad De hecho El Curso Lo Dice Nada Irreal Existe Nada Real Puede Ser Amenazado Allí Radica La Paz De Dios Si Yo Estoy Consciente Estoy En Lo Feliz Estoy En Lo Sano Estoy Bajo La Naturaleza Humana Estoy Coherente Con La Naturaleza Humana Pero Si Estoy Enfermo Ojo Ojo Con Lo Que Voy A Decir Estoy Bajo Un Código Destructivo Que Debe De Ser Analizado Desde Los Patrones Conductuales ¿Me Entienden Lo Que Estoy Diciendo No Me Siguen Mis Hijas Y Mis Hijos Ven Que Es Sencillo No Tenemos Necesidad De Estar Hincados De Rodillas No Tenemos Necesidad De Tener La Biblia Debajo Del Brazo No Tenemos Necesidad De Estar Metido En La Iglesia 24 Horas Al Día Para Estar Haciendo La Voluntad De Dios Siempre Patria Lo Más Maravilloso De Esta Fiesta Es Que Siempre Hay Algo Que Sanar Y Es Lo Más Maravilloso Del Día Cuando Yo Me Levanto Le doy Gracias A Dios Por Darme Esa Luz De Nuevo Por Vivir Con Mi Familia Por Tener De Nuevo Seguir Manteniendo Una Familia Por Tener Mis Empresas Por Tener Mis Empleados Por Tener Mis Amigos Por Tener Pacientes Por Tener Los Ustedes Debo De Ser Feliz Estoy Consciente Porque Cada Cosa Que Hago Porque Me Gusta Hago Mi Gimnasio Porque Me Gusta Hago Mis Avisos Publicitarios Porque Me Gusta Doy Clases Porque Me Gusta Soy Médico Chino Porque Me Gusta Soy Necoterapeuta Porque Entonces Me Mantengo Consciente Porque Lo que Hago Lo Disfruto No Permito Estar Más La Sombra De La Desconformidad Del Desánimo De La Apatía De La Desiria De La Insatisfacción Soy Feliz Cuando Mi Esposa Hace Algo Que No Me Gusta Para Comérmelo Yo Le Me Atrevo A Decirle Mi Amor No Me Gusta No Vayas A Hacer Más Comida Yo Prefiero Salir A La Calle Comprarme Lo Que Me Gusta Y Me Lo Como No Me Gusta Así No Me Gusta Y No Me Lo Como Cuando Estoy Escuchar Cuando Estoy Viendo Una Televisión Cuando Estoy Viendo La Televisión Y No Me Gusta El Programa Que Veo Que Hacemos Díganse Respóndanse Ustedes Mimos Cuando Ustedes Prenden La Televisión Y No Les Gusta El Programa Que Hacen Sencillo Porque Ahí Se Activamos La Decisión De Cambio Porque En Ese Momento Si Activamos La Decisión Del Cambio Porque Si Agarro Y Digo No Me Gusta Y Lo Cambio Entonces Si Tenemos El Programa Todo El Mundo Tiene El Programa Lo Único Que Hay Es Que Acceder A Utilizar Ese Programa En Las 24 Horas Del Día Así Es Así Es No Mirar Quitarlo Y Como Lo Dice Porque No Queremos Reventar Al 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 Yo Tengo Dos Higas Y Ya es Difícil Para mí Ver la Televisión Sin que Un Programa No Tenga Escenas De Sexo Y Lo Comparto Con 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 El Con Con Ellas He Aprendido A ver Programas Infantiles Y veo A veces A veces Le digo A mi Esposa Que me Pareciera Que hubiese Vuelto A nacer Porque 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 disfruto Esos Programas También Y hasta Los Procuro Entonces Tenemos que Tomar Conciencia De esos Impulsos En donde El ego Lo único que busca Es que activemos Códigos Destructivos En donde Dejamos Dejamos La coherencia Nos apartamos De la coherencia De la naturaleza Humana Para entonces Establar Nuestra Incoherencia Tan sencillo Como lo están Escuchando El curso El milagro Dice esto Ajá ¿Qué dice Blanca? Me refiero Si estoy involucrado En el problema Con toda la emoción La clave está Observar Nuestro pensamiento Las 24 horas Del día Y cambiarlo Antes Que genere La emoción Te lo voy a explicar De esta manera Blanca Está bien Perfecto Pero le falta algo Ya la emoción Ya tú la sientes Ya tú dices Me refiero Si estoy involucrada En el problema Ya tú sientes El problema Ya lo estás Escribiendo Lo que hay Que Lo que te tendría Que La pregunta Que vendría De aquí para allá Sería ¿Qué sientes De estar En ese problema? ¿Qué sientes tú Por estar involucrada En ese problema? No solo No estar observando Los pensamientos Las 24 horas Al día Así es Si tú no sientes El problema El problema No existe Mucho menos Te vas a involucrar Con algo Que no existe Como lo dice Patrick El problema No existe Hasta que tú Lo valides Desde tu sentir Y te dices Ah Existe un problema ¿Sabes por qué? Blanca Porque Porque hemos desarrollado Desde muy niño Patrones de conducta Sobre todo El del sentimiento De propiedad Si el problema Está en mi familia Yo formo parte De mi familia Entonces el problema También es mío Un momentico Yo puedo estar Yo puedo estar En una familia Para poder estar aquí Con ustedes Yo nací Tuve una puerta Que se abrió En una familia Y apareció Mao Yo asumo La parte Que me corresponde Pero Jesús lo dijo Toma tu cruz Y sígueme No te dijo Toma tu cruz Y quédate Te dijo Sígueme Y Jesús decía Mi reino No es de este mundo ¿Para dónde? ¿Para dónde Carrizo Me va a llevar El problema? Me va Me va a mantener Absorto En la sombra De mi arborgenia Loico Me va a mantener En una razón En un resentir En un odio En un conflicto Ah Pero yo agarro La cruz Y sigo Al espíritu Yo no me voy A quedar allí Porque el secreto De la descodificación Es tener En el sentir Así de sencillo Y esa es la clave De todo esto ¿Cuál es la clave De la verdad? Tu sentir ¿Cuál es la clave De tu felicidad En el matrimonio? Tu sentir ¿Cómo hago Unos hijos felices Desde tu sentir? Eso nunca Lo vas a quitar Blanca Son tus hijos Lo que les estoy enseñando Es cómo Llegar De que el mal Llegue hasta ti Y no solo Traslades a tus hijos Porque si tú eres Muy apegada A tus hijos Eres muy manipuladora Y si eres muy manipuladora Eres extremista Y si eres extremista Lo único que creamos Son hijos felices Independientes Entonces ¿En dónde hay que trabajar? En el sentido De propiedad Yo no estoy Yo no estoy enseñando A mis hijos A vivir cuando yo no esté ¿En dónde hay que trabajar? Si el mal Llega hasta mí Patri Quiero decir Que los conflictos De mi familia Llegan hasta mí Y yo en mí Los soluciono Yo en mí Los descodifico Para hacer Que mis hijas Sean libres De los conflictos Transgeneracionales A eso me refiero Cuando digo Patri El mal Lo bueno Y lo malo Es lo mismo En lo malo Aprendemos Y en lo bueno También Es algo que Rafa Y yo Hemos implantado Mucho En descodificación La sombra Llega hasta mí Yo voy a trabajar Para que mis hijas No hereden Ni conflictos Ni patrones Conductuales Así es Patri Así es Es lo que pensamos Lo que sentimos Así es Blanca Los conflictos Los corto yo Porque Mis hijos Están viendo Como yo genero Mis conflictos Y como yo Lo mantengo Dentro de mí Entonces cuando Mis hijos Ya son adultos Y comienzan A generar Los mismos conflictos Míos Me olvido Que yo Se los enseñé Que yo Se los trasladé Porque la vida Es un repetitivo Si no Deténganse Por un momento Y miren Para atrás A ver Cuando nos parecemos A nuestros padres Cuando nos parecemos A nuestros abuelos Que conflicto Ha permanecido Más acérrimo En nuestra familia Por la sencilla razón De que no hemos Practicado ser espíritu Sigo Dice Que el espíritu Está en completa Y directa comunicación Con todos los aspectos De la creación Quiere decir entonces Que yo estoy en comunicación Con todos Los que Dios Ha creado Si Es cierto Yo veo el firmamento Yo veo las estrellas Y si Por casualidad Careco de visión Me enseñaron A leer Y yo sé Que fuera de este Que el planeta Está aflojando Un universo Y que también existen Otros planetas Que quizás Aniven vida humana Vida extraterrestre Vida animal Lo que sea Pero existen Allá afuera Eso es comunicación Si ya se lo transmitimos A nuestros hijos Si ya se lo transmitimos A nuestros hijos Ahora Ellos te van a servir Para que tú lo corrijas En ti Y le enseñes a ellos Cómo corregirlos De esa manera Desde el amor Porque te amo Porque te amo Ahora lo veo en ti Para corregirlo en mí Blanca Así de fácil Esto es un curso Tan perfecto Tan perfecto Tan perfecto Que aunque yo creo Que no me comunico Con él Aunque yo diga mentiras Aunque yo Flagele a un hermano Aunque yo me coma crudo Un prójimo En mi mente Porque creo que me hizo algo Ese ser Va a estar allí Viviendo Para él Pero para mí Vivió un instante Y me enseñó Me dio una lección Que todavía odio Y debo de trabajar Mis resentimientos Y ese resentimiento Se los estoy enseñando A mis hijos Y ellos van a odiar A las personas Que ellos creen Que les hacen algo Entonces Es una forma pícara De vivir Porque yo quiero ser feliz Sigo La existencia Sin embargo Es específica En cuanto a que Cómo y con quién Vale la pena Establar una comunicación La existencia Sin embargo Es específica En cuanto a qué Cómo y con quién Vale la pena Entablar una comunicación Esto era lo que les quería leer Hace unos momentos Cuando puse como ejemplo Adriana Dios La existencia Completo Completa Ha sido específica Ella me ha dado En este momento El cómo El cómo Aparece Rafael Arcaz Con Dragón Rojo Y con quién Ustedes Delante de mí Y yo delante de ustedes Con quién Vale la pena Entablar una comunicación ¿Ha valido o no Ha valido o no valido La pena En que nosotros Establemos una comunicación Hoy? Así es Patria ¿Cómo has aprendido Mi amor? Tenemos que tomar Conciencia De esta parte De que estoy leyendo De existencia De existencia Sin embargo Ha sido específica En cuanto a qué A qué Cómo Y con quién Vale la pena Entablar una comunicación Entonces aparecen las personas En nuestra vida Una persona ¿Para qué? Para activar ¿Qué en mí? Las emociones Sentimientos Que yo debo de sanar No es difícil Esto es sencillo Rafa Rafael y yo Hemos estado diciéndole A millones De personas Que nada es difícil Que el conocimiento espiritual No es difícil Que si yo me paro aquí Y les digo a ustedes Esto es muy difícil Ya les estoy diciendo Que esto es imposible Si nosotros Le decimos A nuestros hijos Lo difícil Que es la vida Ya 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 mi Ya mi hijo Y mis hijas Van a seguir diciendo Que la vida es difícil Van a sentir la vida difícil Van a activar Códigos destructivos Van a generar Conflictos Pero tenemos que aprender A decirles a nuestra familia Que la vida es fácil Así es blanca Así es patria Así es Si nosotros decimos Que manejar es difícil Nunca voy a aprender A manejar Pero si yo digo Sin manejar es sencillo Porque hay millones Y millones de personas En el mundo lo hacen Porque yo no Una parte Debo de cuestionar La parte de mi mente Que dice que es difícil Quien lo hace difícil Es el que siente Que es difícil Así es Maite Se bloquean Y el miedo No lo deja avanzar Porque el miedo Es el mayor bloqueo Del espíritu El miedo Es el aliado Del ego El miedo Te aleja De ser un espíritu El miedo Te aleja Alcanzar Tu verdadera identidad El miedo Te hace ser feliz Con ese hombre O con esa mujer A quien tú le dijiste Un día Te amo Y quiero compartir La vida contigo Quiero tener hijos Quiero tener familia Contigo Quiero saber Que es despertar Y verte a mi lado Quiero saber Despertar Y pararme Y hacerte un café En la mañana Como hombre A mí me encanta Salir Hacer la compra Para mi casa Y llegar a mi casa Aquí tienes Es el alimento Eso me satisface Eso me llene Me hace sentir padre Me hace sentir esposo ¿Cómo sé Que soy buen padre Si no tengo hijos? ¿Cómo sé Si soy buen esposo Si no tengo una mujer Al lado? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? A ver ¿Me han entendido Hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Ok El curso también dice La pregunta que ¿Cómo? ¿Y con quién? Son irrelevantes Yo sé que la verdadera creación Todo da todo Ya que sólo puede crear La semejanza a sí misma Esto es la respuesta A quienes somos realmente ¿Por qué somos como somos? Porque todo el que aparece Frente de ti Lo único que te muestra Son los códigos Que debes de sanar Los códigos por los cuales Estás enferma del estómago Los códigos por los cuales Te duele una rodilla Los códigos por los cuales Te duele la cabeza Los códigos por los cuales Te duele un hombro Está mi reflexión Y lo más maravilloso De este curso De este entrenamiento mental Es que aprendamos A vivir en espíritu En espíritu Es la única forma Que podemos ver los códigos Por eso yo les digo A los alumnos De la De la De la De la descodificación Que el primer paciente Soy yo Son cada uno De ustedes En sus vidas Y la primera persona Que tiene que aprender A descodificarse Con ustedes Si es Decodificador Si el maestro De Dios No aprende A sanarse Él Como pretende Arquivarle la luz A los que están En la oscuridad Si yo no aprendo A llevar mi vela Si yo no me aprendo A llevar mi velita ¿Cómo les voy a enseñar A ustedes A cómo llevar una vela? ¿Cómo los conduzco A ustedes A la luz? Patric Toma tu vela Prende la hija Y sé la luz Del mundo Sé la luz De todo De todo El que está En tu mundo Muéstrale Muéstrale A tu mundo Que si se puede Llevar una vela En la mano Y decirle Al mundo Que podemos Vivir en paz La meditación Con la que quiero Cerrar El día de hoy Está basada En algo Que leí Hace más De dos horas Que dice Dios creó A cada mente Comunicándole su mente Y estableciéndola así Para siempre Como un canal Para su mente Y su voluntad Nosotros tenemos Una mente Que nunca ha estado Sin comunicarse Con su creador El alma El alma Es la que está enferma El alma Es la que nos hace La que nos ha hecho Encontrar hoy Pero una parte De mi alma Añor estar En comunicación Con el ser Que la creó Mi alma Creía Que no lograba Comunicarse Con Dios Pero cuando Aprendió Mi alma A ver a Dios En mis hijos En mis negocios Cuando vi El poder De Dios En cada aspecto Del mundo Que me rodea Me percaté De que Dios Siempre Había estado Comunicado Conmigo Yo soy Minusválido Yo de edad De dos años Soy minusválido De mis piernas Y para la ciencia Yo no debería De caminar Y yo camino Yo hago ejercicios Yo me hice Un empresario Estudié Medicina China Me hice Diseñador Gráfico Cuando comprendí Que la discapacidad Del ser humano No está En la parte Humana Sino en la mente Hay médicos Traumatólogos Que me han visto Y me dicen Tú no deberías De caminar ¿Cómo es que caminas? Y de paso Caminas muy bien Y de paso Levantas pesas Dictas clases Me vienen a veces A visitar En mi empresa Y ven mis negocios Y se sorprenden ¿Cómo una persona Como tú Puede hacer esto? Porque yo no soy Un cuerpo Les digo Yo soy un espíritu Que está aquí Que cree en Dios Que cree en el poder De Dios Que cree en la abundancia De Dios Que cree en la salud De Dios Y es Dios El que me da La fuerza Para levantarme Todos los días De la cama Bajar las escaleras De un segundo piso Y llegar a mi oficina Atender pacientes Atender clientes Atender Los que Pertenecen A mi gimnasio Los clientes Que llegan A la publicidad Entonces No hay límite El poder Externamente Que Dios Me dio Y es la meditación Que quiero dirigirles Hoy Ustedes tienen Que aprender A ver a Dios En sus decisiones En su trabajo En el amor A sus hijos En el amor Hacia esa pareja Tenemos que aprender A ver a Dios En el amigo En el enemigo Tenemos que aprender A ver a Dios Verlo en las piernas Tenemos que aprender A ver a Dios Verlo en el corazón Ver a Dios En lo que como Tenemos que aprender A ver a Dios En el amigo ¿Cómo no querer A Rafael? Cuando Rafael Vino desde lejos Con una idea De formar Esta página Y estamos aquí juntos ¿Cómo no amar A ese hombre? Entonces ¿Cómo no voy a creer En el poder de Dios Cuando científicamente Yo no debería De caminar aquí? Yo camino Mis pacientes Me dicen Que el mayor ejemplo De su vida Soy yo Cuando me llegan En una silla de ruedas Y les doy un masaje Les pongo acupuntura Y salen caminando Y digo ¿Cómo tú Con tus dos piernas Buenas Te vas a quedar Te vas a conformar En una silla de ruedas O con unas muletas No puede ser Esa es tu creación Eso es lo que tú quieres A alguien quieres Manipular esa decisión Cuando la persona Reconoce Que si es cierto Que quiere manipular A alguien Con esa decisión Cuando quiere manipular Su vida Cuando ya se siente Viejo Y acabado Cuando se siente Fustrado Y acabado Cuando reconoce Ese código Entonces Se llena De poder Se llena De ese espíritu Que tiene dentro Y camina Y se hace Próspero Tenemos que aprender A sentir En la mente Que Dios Nos ha dado Que hay una pequeña Vocecita Allí adentro Que nos hizo Encontrar hoy Que nos hace Creer En la espiritualidad No en una espiritualidad Enfermiza Sino en una espiritualidad Que nos lleva A la salud Que nos lleva A amar A respetar A aceptar El hermano Tal como es Entonces Cierren sus ojos Porque hoy Vamos a buscar Los códigos Por los cuales No me siento Ser Bendito Un hijo De Dios Soy bendito Porque soy un hijo De Dios Cierren sus ojos Hoy Los voy a llevar Detrás De su ombligo Esta meditación Tengo años Haciéndola Y la llamo La meditación De la prosperidad Porque la única Forma De descubrir Que tenemos El poder De la creación Es cuando Vemos Que todo Tu mundo Lo has creado Desde la riqueza De tu mundo Interior Y todo Lo que está Afuera Activa Un código En lo más Profundo De tu ser Que te logra Convencer De una realidad La que tienes Que corregir La que tienes Que sanar La que tienes Que perdonar La que tienes Que amar Cierren sus ojos Respiren Profundamente Pongan sus manos Con la palma Hacia arriba Bien Suave Y Profundamente Bien Observen Como Una pequeña luz Se enciende Detrás De tu ombligo Y Dentro De ella Estás Tú Como Un pequeño Niño Recuérdate Cuando eras Apenas Un niño Y Estás Allí Plotando Dentro De esa Esfera Escoge Tú El color No Soy Quien Para Decirte Cuál Es El color De tu Alma Ahora Llévate La palma De tus Manos Allí Detrás De tu Ombligo Y Siente Siéntete Detrás De tu Ombligo Siéntete Allí Libre De toda Oscuridad Libre De toda Angustia Intercupación Recupera Tu Inocencia Desde el Amor Que Tienes Dentro De ti Ahora Desplaza Tus Manos Hacia Tu Corazón Sin Desprenderte De tu Piel Y Llevas Esa Luz Ahora Contigo Dentro De tu Corazón Y Cuando Llegues Aquí Te ves Repleto De una Luz Dorada Esa Luz Comienza A expandir Dentro De ti Y Siente Que Proviene De esa Esfera De oro En la que Se ha Transformado En donde Te reconoces Que El Tesoro Más Grande Lo Tienes Allí En tu Corazón Cada Vez Que late Te dice Estás Vivo Cada Vez Que late Te dice Que Tienes Una Existencia Plena Llena De tu Espíritu Llena De su Alma Llena Del Poder De tu Sentir Y Te Sientes Sano Te Sientes Enrico Te Vez Allí Lleno De Oro Te Vez Allí Rico Te Vez Saludable Y Comienza A invadir Esa Luz Dorada A Todos Tus Oranos En Especial A Tu Poder Una Vertebral Que Comienzas A Erguir De Ponerte Recto Y Recta Allí En Esa Sita La Oscuridad Y La Luz No Pueden Coexistir Dentro De Un Cuerpo Teniendo Te Decir Con Eso O Estás Bajo La Sombra De Tu Argo Genealógico Lleno De códigos Ancestrales Transgeneracionales Llenos De Odios Y De Venganza O Estás Bajo La Luz Dentro De La Luz Del Espíritu Que Recuerda La Comunicación Plena Que Tiene Con Todos Los Reinos De La Naturaleza El Reino Vegetal El Reino Lideral Y El Reino Animal Hoy Te Sientes Rica Te Sientes Rico Pero Ese Ser Ahora Se Transforma En Un Águila Un Águila De Oro Que Emprende Su Vuelo Y Sale Se Dispara Hacia Nunca El Comienza A Surcar Ese Firmamento lleno De estrellas Y Se Siente Libre Se Siente Pleno De Todos De Toda La Creación Que Dios Nos Ha Dado para poderla disfrutar llenas de estrellas llenas de ángeles llenas de ángeles llenas de esas ciudades espirituales donde están nuestros ancestros esperando que alguien aquí en la tierra lo comience a hacer diferente que corte las cadenas ancestrales de dolor y los haga libres a ellos también que no repitan los mismos dolores que no repitan los esquemas de separaciones sino de amor entonces ese águila como el ave fénix representa la libertad representa la riqueza pero representa también la vida vista de lo más alto de las alturas miras hacia abajo y te ves allí debajo de ti a toda tu familia a todos tus hijos resplandeciente también porque tú has vivido y tú vives dentro del corazón de ellos por lo tanto es una forma de comunicarse si tú brillas el pensamiento de ti donde quieras que estés comienza a encenderse de igual manera como lo haces ahora regresa a tu cuerpo recuerda vive como el águila mira todos los conflictos que se generan de ahora en adelante en tu vida desde las alturas mira a tus hijos desde los ojos de Dios mira a tu esposo a tu esposa a tu nombre a tu hermano a todo pero de otra manera tienes derecho a ser feliz tienes derecho a hacerlo de frente tienes derecho a la libertad abre tus ojos agradeces a Dios por este instante agradeces a cada uno de los hermanos que están aquí en esta sala hoy conscientes de su existencia forma única de ser feliz de liberarnos de la oscuridad hoy desplegamos nuestras alas para comenzar a ver la vida de otra manera ¿qué sienten en este momento? respira Patrick respira mi niña respira respira con fuerza y llena todos esos pulmones de aire siéntete feliz siéntete dichosa así es podemos ser feliz tenemos derecho a hacerlo diferente tenemos derecho de comenzar a crear la masa crítica en nuestra familia tenemos que generar el cambio si nosotros hemos implantado programas y patrones en nuestra familia también puedo decir mira pueden hacerlo diferente yo pude sanar yo dejé de odiar yo dejé de gritar podemos decírselo miren yo puedo dejar de gritar yo puedo dejar de ofenderlos de manipularlos podemos enseñar a partir de hoy nuevos patrones podemos comenzar a agarrar un gran borrador y comenzar a borrarles a todos las heridas que desde la inconsciencia hemos creado suelta suelta el desbloqueo respira cierra los ojos de nuevo cierra los ojos de nuevo patria lleve esa luz dorada a tu garganta y pregunta patria que quiero gritarle a la vida y grítalo patria grítaselo a todo el grupo hoy suelta ese ahogo suelta esas amarras suelta ese cordón que te ha mantenido alejada de la sociedad de la libertad de abrir las puertas y ser tú misma a quien que quieres decirle algo díselo aunque no esté allí cierra los ojos imagínalo y dile yo quiero ser libre en el principio era el verbo y el verbo era Dios por lo tanto es Dios quien te lo ordena hoy es el Espíritu Santo el que está allí dentro de ti diciéndote quiero salir quiero arrancar este bloqueo que está en mi garganta suelta ese código así es patria dilo aprende a decir no me critiques no me juzguen pero digo atrévete a ser valiente hoy esa es la idea por eso te digo es el Espíritu Santo el que te lo ordena dentro de ti eso es una decodificación cuando cuando nos arrancamos nos salimos de la sombra y aprendemos a ser libre así es ¿qué aprendimos hoy? ¿qué aprendimos hoy? ¿qué sienten ahora? ¿qué sienten? ¿qué aprendimos hoy? estas maravillosas 18 personas así es libertad plena soy hijo de Dios así es a soltar así es perfecto buenísimo a ver ¿quién más? Adriana ¿qué sientes Adriana? ¿qué sientes alma? así es nos hemos ganado ese derecho de ser feliz Adriana Adriana vuelve a cerrar los ojos vuelve a cerrar los ojos busquemos algo en tu infancia busquemos un recuerdo en tu infancia busca un recuerdo en tu infancia donde va a aparecer este bloqueo ¿a quién escuchaste decir que no podías que te tenías que callar? ¿quién te ordenó callarte cuando tenías que hablar? ¿quién te castigó por hablar? así es para lo frente de ti imagínate que estás frente de ti tú eres esa niña en este momento siéntete libre frente de él no tiene poder frente de ti tú hoy decides deshacer ese código destructivo que acalla tu existencia patria repite soy un ser maravilloso tengo la libertad plena de expresar mis sentimientos y emociones soy una mujer perfecta 100% me gusta me gusta ser lo que soy y hoy declaro ante ti y ante el mundo que el poder de Dios está en mí ahora dile a tu primo perdóname por lo que creo que te hice perdóname por lo que te hice y perdóname por lo que nunca te hice respira profundamente como unas cadenas te han atado a él y tú las cortas patria imagínate que tú cortas esas cadenas y caes en el piso y tu primo se aleja y desaparece y tú quedas libre patria tú quedas libre y ves que esas cadenas se desaparecen y tú estás libre te mira las manos y estás libre abre los ojos patria deja ir ese pensamiento respira profundamente así es muchachos que bueno me gusta eso Joseph me gusta eso Joseph ¿qué sientes patria? ¿qué sientes? si a través de nuestra imaginación eso es una lección a todos así es así es te pija mi niña si una emoción te ha enfermado estar parado frente a la misma emoción y utilizar la imaginación para cortar una ilusión sucede el milagro eso es decodificación mis hijos eres un ángel patria como te lo dice Joseph creedlo mi niña como te lo dice Alba bienvenida la vida eso es decodificación gracias Patria por enseñarnos a nosotros a este grupo maravilloso como hacer una decodificación así es que bueno que bueno gracias mi niña gracias por estar de verdad que sí ya suéltalo ya déjalo tranquilo ya déjalo en el pasado ya déjalo en el pasado sigue sigue haciendo esta meditación imagínate corta la cadena cada vez que te sientas comprimida tú buscas eso lo cortas lo sueltas y lo alejas ya no te quiero ya no te quiero ya no te quiero eres libre eres libre eres libre somos libres de expresar lo que sentimos somos libres de decir no te quiero soy libre de decir te amo soy libre para tener salud dítelo patria soy libre para tener salud esa es la idea que bueno que bueno muy bueno bueno mis hijos me alegro así es así es no mirá ustedes aprenden a visualizar la ponen enfrente de ustedes buscan el área que quiere expresarse y cortan las cadenas y yo haré luego ese etéreo esa imagen holográfica ustedes desaparecen ya no tienes poder sobre mí como lo diría Jesús cuando estuvo 40 días que le dijo le dijo le dijo al diablo allí al demonio tú no tienes poder sobre mí tú también has sido creado para adorar al señor tu dios y entonces el demonio se alejó es lo que tenemos que aprender a hacer eso es de codificación nos despedimos el día de hoy nada irreal existe nada real puede ser amenazado repitan conmigo nada irreal existe nada real puede ser amenazado allí radica la paz de Dios aquí radica la paz de Dios buenas noches feliz y agradecido con mi amigo Rafael con ese gran maestro que nos ha dado esta plataforma para compartir hoy esta sanación esta descodificación gracias Patry te quiero mucho te quiero te quiero te quiero te quiero mucho gracias por siempre estar y enseñarnos siempre algo un abrazo un abrazo mil bendiciones mil bendiciones chao hasta el lunes de la semana que viene gracias por formar parte de mi prosperidad gracias gracias gracias